No es fácil, hermano. No es fácil de que la iglesia invita y uno pueda venir tranquilo, no. Suceden muchas cosas, pero gracias a la voluntad y a su misericordia que podemos estar aquí junto con ustedes para poder alabar al que vive y siempre reina por los siglos de los siglos, que se llama, ¿cómo se llama? Cristo. Cristo, ¿cómo se llama? Se llama Cristo de la Glor, Cristo de Nazaret. Jesucristo, aquel que dio la vida. Y estamos aquí celebrando el séptimo aniversario de la iglesia de Dios en Jesucristo. Es una bendición y la iglesia para esta congregación que la tiene a cargo mi hermano pastor, Fernando Morales. Y nada más que decirles, pues, sea o adelante, hay que seguir adelante porque, como dijo la sierva del Señor ayer, Flor Vázquez, la venida de Cristo está muy cerca. Y aún muchos la toman por tardanza. La sierva, ya vénganse. Y es para que todos jugamos con Él, ¿no? Falta nuestra familia, faltan muchas personas, ¿no? Vamos a la valia del Señor. Les invito a ponerse de pie. Yo sé que hace demasiada calor. Y la verdad es que las cosas son muchas sedes. Así que, aquí al costadito hay una tiendita. Pueden comprar su agüita, ¿no? Yo quiero que le den fuertes aplausos al Señor. Gracias. 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 ¿Y quién vive? ¿Y quién sana? Te alabo con todo mi corazón, Señor, que bendiga en los ejércitos. La gloria sea para ti. La peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Esta es la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Esta es la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Esta es la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Desposa mi alma que brota todo mi ser Esta es la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Desposa mi alma que brota todo mi ser Esta es la peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Y esa peña de oreja está brotando 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 Agua de vida saludable para mí Y esa peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Y esa peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca el alma Refresca todo mi ser Y esa peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo mi ser Y esa peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Y esa peña de oreja está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí A su nombre A su bendito nombre Y la fuerte forma para el Señor Para el que vive y reina por los siglos de los siglos ¿Quién es el que vive Inesia? ¿Quién es el que sale? Puede tomar su lugar Puede tomar su lugar ahí Vamos a seguir alabando al Señor Adorándole, exaltándole Cuando se la sabe También falta todo Menos su presencia Puede faltarte todo hermano Pero lo que nunca te falta Es la presencia del Espíritu Santo Fuentes aplausos al Señor Bendita sea el nombre de Dios En el proceso Todos se fueron En mi desespero De mí todos huyeron Pensé que solo estaría Y que solo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser El tiempo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que el amor de Dios 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 Y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Y que me falte todo, menos su presencia, y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr. ¡Feliz aniversario! Les doy gracias a Dios por haber conocido a mi hermano Duque en el teclado. Es una bendición, cuando el Señor está todo en sus planes, Él lo hace todo. Simplemente nosotros no dejamos llevar nada más. En la obediencia, el Señor obra. De esta forma, el Señor. Hay una unción aquí. ¿Cuántos lo creen? No me rindan. No me rindan, Señor. No me rindan. En esta mañana, no te doy gloria, Padre. Hay una ansión aquí, bailando sobre mí, mirándome, cambiando mi ser. Hay una ansión aquí, bailando sobre mí, mirándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma está llenando de mi poder, mi espíritu santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma está llenando de mi poder, mi espíritu santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una ansión aquí, bailando sobre mí, mirándome, cambiando mi ser. Hay una ansión aquí, bailando sobre mí, mirándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma está llenando de mi poder, mi espíritu santo. Mi espíritu y mi alma está llenando de mi poder, mi espíritu santo. Mi espíritu y mi alma está llenando de mi poder, mi espíritu santo. ¡Gracias por ver el video!